Segundo día, segundo videoblog de esta jornada de ruta de viaje de vida, salimos bien temprano desde Maracaibo, a pesar de que fue nuestro primer destino, nuestro real destino es Colombia. Aquí estamos, ayer cruzamos frontera, la verdad es que estuvimos casi 7 horas en la frontera, pero lo hemos logrado. Hay muchas dudas de cómo ingresamos con la motocicleta, le vamos a hacer un vídeo completo de todo lo que necesitan para ingresar a Colombia con su motocicleta, por ahora le podemos contar que si fue lento todo el tema del trámite, pero sin embargo, bueno al llegar, sellamos pasaporte, salida de Venezuela en orden. Antes de contar todo eso, la ruta desde Maracaibo hacia la frontera de Paraguachón, tiene unas 8 o 9 alcabalas, ninguna nos molestó, no hubo ningún tipo de nada, no ocurrió nada extravagante en medio de esas jornadas, bueno una que otra cosa, pero no viene el caso porque no tiene que ver con las alcabalas. La carretera está en mal estado, sí, tomamos un desvío importante decirlo. Así tomamos un desvío importante, unos 30 kilómetros, 30, 40 kilómetros que llegan a ver, en Wikiloc aparece todo y básicamente fue eso hasta llegar a la frontera, que es donde Gene está explicando más o menos el proceso. Sí, increíblemente no nos pidieron ni siquiera la identificación, la verdad es que se notaba que estábamos viajando en moto y nos apoyaron. Al llegar a la frontera sí fue un poquito más lento el trámite, retomando, sellamos nuestra salida de Venezuela, no había nada de cola, fue súper rápido, luego nos dirigimos a la Migración Colombia, ahí sellamos la entrada, tampoco todo bien, en orden. La DIAN en teoría abre sus oficinas a las 8 y media de la mañana hora Colombia, que es 9 y media hora Venezuela, sin embargo sí llegaron un poco tarde, llegaron aproximadamente a las 11 hora Colombia, debemos admitirlo. Al llegar nos atendieron casi inmediatamente, la verdad, Dionisio fue el que ingresó, yo me quedé afuera, así que sería bueno que tú comentaras un poco las preguntas, cómo fue todo eso. Eso, nos han preguntado varias veces, varias personas, qué hay que hacer. Es un proceso, no es muy tedioso, pero fastidioso, las cosas como son. Nos ha ido un amigo desde México, Jorge Garte, nos vemos en ruta, nos echó una mano. La noche anterior estuvimos rellenando todo el formulario que se debe generar en la DIAN, con tu correo electrónico, te piden varios requisitos del vehículo con el que vayas a pasar, como el serial de chat, el serial del motor, la placa. Sí, sí, y además tienes que ingestar en el sistema, en PDF, es muy importante, las fotos, las imágenes, el documento escenario debe estar siempre en PDF, no en formato imagen. Y bueno, eso, pero esto lo vamos a tener más en otro vídeo, donde hablaremos en específico de cuáles son perfectamente los pasos. Después de eso, tuvimos que sacar el SWAT. Para el SWAT, tienes que tener, en principio, la carta de ingreso, la aprobación de la DIAN. Entonces, tuve que agarrar un rapidito, que es lo que Gene dice, ir a MyCao y sacarlo allí. ¿Por qué agarrar un rapidito? Porque es algo medio absurdo. Después que la DIAN te dara la aprobación, tú deberías poder transitar hasta poder llegar a sacar el seguro. Pero no lo puedes sacar, sino en MyCao. Y para llegar a MyCao hay dos alcabalas que posiblemente te puedan detener y pedir el SWAT. Y si no lo hacen allí, dentro de la misma MyCao, te podría parar tránsito y pedirte el SWAT. Y al no tenerlo, puede ser que te den una multa, que te pidan algo o que te retengan la motocicleta. Y sacar la motocicleta cuesta alrededor de 200 mil pesos, que viene siendo casi como sacar el SWAT. En esta frontera, el SWAT fue bastante complicado. Lo sacamos con una empresa que luego verán en otro video. Y costó 280 mil pesos, que es alrededor de 70 dólares, lo cual es un exabrupto porque es un solo mes. Y para los colombianos más o menos cuesta 700 mil pesos el año completo. Así que ahí saqué en cuenta lo mal que estuvo. Pero bueno, cosas de frontera. Sabíamos que esta frontera era la más difícil de Venezuela a Colombia para ingresar. Y por eso decidimos hacerlo por allí, para poder ver qué tan diferente es. ¿Lo demás de allí? ¿Nos fuimos a Río Hacha? Bueno, de ahí nos recomendaron que agarráramos la vía directamente a Río Hacha por seguridad. Y así lo hicimos. La verdad que íbamos a una buena velocidad. Era dentro de todo temprano. Era aproximadamente las 3 de la tarde hora Colombia. Y llegamos a Río Hacha. Estuvimos un tiempo en el malecón. Conocimos algunos venezolanos artesanos. Súper genial todo. Sin embargo, teníamos pensado desde el inicio que nuestra primera parada en Colombia, segunda del viaje, iba a ser acá en Palomino. Y aquí estamos en Palomino. Llegamos súper tarde. No hemos podido conocer como tal todo el pueblo. La verdad es que es muy verde, muy encantador. Pero vamos a ir a eso hoy. Así que veremos qué nos sorprende la aventura el día de hoy. Tenemos muchas expectativas. Ayer conocimos a otro venezolano motociclista que nos hizo una invitación. Así que atentos por acá para que ustedes también vean todos los detalles. Vamos a estar haciendo estos videoblogs y hacer lo más corto posible, aunque a veces difícil. Así que nos vemos en el siguiente.